Muy bien a todos, aquí Andrés, también conocido como KaoSandy Y acá les traigo el segundo episodio de Don Ferrario Entonces, como estábamos en el anterior episodio, estábamos en el segundo nivel, entonces comenzamos Estamos acá, acá Como acá Acá Antes yo ya había llegado al final, pero hoy hay como un mini antel, aminantorchitas A ver cuánto fue, tres Sí, al menos ya me olvidaba esto Entonces, son tres Estamos robando el blanco Uno Dos Tres 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 Bueno, les traigo una buena noticia, es que voy a consagrar el Pokémon Rojo Fuego ya 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 me descargue el gameboy avance el emulador y ya tengo primer video listo entonces yo estoy haciendo perdón pero perdón es que lo corte pero bueno entonces ya hice el primer video del del el pokemon y el caja no tiene lag entonces ya cuando termine ya cuando termine el enfermario la tarea llegas a nivel 10 entonces entonces vamos a ver vamos por dios este no me importa esto que hace nada se sabía ay por dios este mario no puede agachar No me gusta, hay como una ahí Es que no, es que no alcanza ni terminar esa vaina, mire Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Por Dios Ya, quedó, quedó Oigan, engañan Vamos con la siguiente No Ay Ya, ya Esta Ay, Diosito, ayúdeme de pasar este juego que suena por una porquería y cantó muy mal Ay Ay Y ese Mario tiene como Ay Es que en grano que me molesta Entonces Tenemos Entonces Eh, también agradezco por Tengo más Tengo más de mil Mil reproducciones en mi canal en total Entonces agradezco por eso Si, en realidad agradezco Y hasta ahora tengo Doscientos cincuenta y Eh Doce Doscientos, doscientos cincuenta y dos suscriptores Entonces ahí vamos bien A Por Dios Es que no sé por qué salto, es que ya me gusta saltar eso Me gusta saltar y ya No Uy Uy Nooo No 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 pues como al final del video del primer año fue el Mario DJ que tenía una idea la idea era el cast que yo moría dos veces porque obviamente yo no me mueré todo, bueno, trepes osea el rato se llama Shobby Bunny pues es un rato muy peligroso ¿por qué? ay por dios entonces el rato es muy peligroso ¿por qué? porque la idea es meterse ¿como se llama? es meterse en la boca ¿como se llama? ¿como se llama? bueno, tiene hace un rato, ay se me olvidó como se llama vaina, por dios malvadiscos malvadiscos creo, no se como se llaman entonces malvadiscos espere, espere, espere que tengo que cortar algo entonces el rato es meterse malvadiscos o más melos en la boca, cada vez que, bueno en realidad este reto es meterse al que aguante más en algunos zonas con Gears of War, cada vez que mueres se mete uno y con este es tres muertes cada malvadiscos y con este es tres muertes cada malvadiscos y allá sobrevivir el nivel porque uno queda con la boca ahí pero vomita salte, 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 salte la boca, salte, salte, salteаствos sin falta no ya lo tengo que es imposible como va a pasar no es imposible, vamos 3 veces con esa, intentemos 3 veces no, no se puede no me estaba esperando apuesto que hay otro porque ya no me miran, tienen cara de no, caerás muy abajo, dice acá no lo que invento este juego es un rato, osea no, no, no no, 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 no no, no no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 por dios en un minuto apuesto Digo No Se me está dando frío Espere Nos quedamos ahí Quieto Salte Acá Esto es una porquería Ya, ya, ya Ahora sí, serios Al lado Al lado Al lado Y me matan 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 Subtitulado Y me matan Digo com m M no aca por dios por dios por dios ya 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 es más difícil aún ya, chau nooo nooo ayy el malo y verdadero se puede fichar en la vaina que nooo en serio los dos nooo en serio no y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ninguna manera, no hay otra manera para... No hay otra manera para hacer esto. No hay otra manera para hacer esto. Chau.